Bueno, señores, quiero agradecer a toda la gente que está en sintonía. Hemos tenido el programa como en paralelo con algunos episodios de antes porque parte de lo que está ocurriendo ahora se ha generado con esos acuerdos a los que han llegado cuatro de los imputados en el caso Antipulpo. Se espera que en los demás casos también existan personas que hagan este tipo de acuerdos. Lo importante será ver al final cuando se presente ante el juez en qué consisten los acuerdos, cuál es el tipo de aporte que realizarán estas personas, se supone que debe ser relevante, para que el Ministerio Público decida retirarse de cargos más graves a los que finalmente está llegando. A mí me da un poco, no sé, como de... Uno se queda pensando en la gente, en sus familias, en lo que ocurre, en los deseos que tiene alguien que llega a la administración pública de trabajar y que entre y que se enrede en las mismas circunstancias para las que llegó a combatirla. En el caso particular del señor Francisco Pagán, él llegó en circunstancias muy duras para la OISOE. Mucha gente pedía en la calle que la OISOE desapareciera. El gobierno de Danilo Medina no quiso hacerlo. De hecho, hubo hasta protestas que terminaron a palos por parte de la policía y llegó con una promesa y con una esperanza y diciendo que, bueno, que ahí las cosas iban a ser diferentes. A raíz de todo esto y de lo que ha ocurrido, me he puesto a buscar en videos de archivos de lo que se decía entonces. Entonces, cuando la corrupción no tiene consecuencias y cuando en el Estado se estructura un mecanismo que no respeta normas, mucha gente que quizás no necesariamente pensó que iba para eso, pues termina las circunstancias en las que uno puede ver gente que decía no estar, que no estaba de acuerdo con ciertos procedimientos. Sobre todo si hay gente que mueve esa corrupción, que está en niveles más altos, porque aunque seas el titular de una institución pública, si te habla el hermano del presidente, bueno pues, entonces pareciera que puede mandar en ese sentido. Así que es una cosa que básicamente vale para todo el mundo. Pero tenemos que recordar también que esto no se trata de Pagán. Pagán es una persona. Si el problema fuera Pagán no hubiese problema. Ni siquiera se trata de Suriel Suazo tampoco. Es otra persona. Ni de los cuatro juntos. Es más que eso. Es cuando el Estado renuncia a la justicia. Es cuando el Estado hace de la corrupción una manera de transitar. Donde hay muchas personas que si hacen las cosas como es, podrían estar pensando que están equivocadas. Estos procesos son fruto de la gente caminando en la calle impidiendo que no hubiese más impunidad. Y puede traer sorpresas que incluso uno no se esperaba. Yo lo voy a dejar con este video final. Ha mejorado un poco el audio de este video. pero está grabado en circunstancias no favorables porque no había cámaras ahí grabando en la audiencia de ayer donde Pagán se declaró culpable. Es parte de esa declaración y agradezco a la periodista Oglenecia que nos lo comparte y con eso les dejo en el día de hoy. Y mañana estaremos aquí hablando de más noticias y recuperando más memoria. Hasta mañana. Yo confirmo que he acordado con el Ministerio Público presentar la audición de los hechos que me corresponde y en esa misma línea lo he cumplido con irresponsabilidad y por eso les voy a declarar ante usted. Aquí se ha dicho, por la defensa de otros imputados, que yo era el responsable de todos los pagos que se hicieron en la institución que yo fui director en su momento. Déjame decirle, señor Garantado, que antes de llegar un par a mi escritorio, esto llegaba con el sustento técnico realizado por el director técnico de Pito Encalación en tres ocasiones y luego era yo el que firmaba. En fin del proceso. Primero, se levantaba en campo la cantidad de obra agendada por un contratista o la instalación de equipo. Luego, él se le importaba a un departamento que le correspondía a esa obra como dirección allá en el auditorio. Luego, en esa dirección se hacía una reenvaluación de esa cantidad de obra agendada y se enviaba al departamento técnico. Entonces, en ese departamento técnico se avalaba y se enviaba al departamento de publicaciones. Luego, el departamento de publicaciones la envía de nuevo al departamento técnico donde dirigía el señor Víctor Canación con el director técnico de esa oficina. Luego, el director técnico enviaba a financiero los resultados en la solicitud que se hacía para que lo respondían. Luego, el financiero elaboraba lo que llaman el libramiento y ese libramiento, una vez terminado, pasaba a lo que se llama a la unidad de remisión. En la unidad de remisión regresaba de nuevo al departamento financiero. Y el departamento financiero le permitía a mi despacho, por primera vez, el libramiento. Lo cual, yo enviaba a un departamento que se había creado ya de la Contraloría General de la República para que este departamento sea el que envía ese documento a la Contraloría General de la República de la oficina principal. O sea que, es el proceso de 11 pasos que hay que dar para llegar a mí, para yo autorizar un pago. O sea que, técnicamente, cuando se recibió en mi despacho una documentación ya como libramiento, se supone que estaba realizado por todos, por todos, por todos los departamentos y todos los departamentos de la OISOE, desde el campo hasta mi despacho. Ese proceso de pago se hacía cuando se tenía una publicación con acepto a nada. Aquí, la directora legal de OISOE, Lina de la CUP, hablando de que los contratos que OISOE realizaron en mi despacho, obviamente, yo era el director y no voy a reducir mi responsabilidad. Pero es importante aquí manifestar que la estructura legal de OISOE estaba sotentada en la asesoría de la directora legal de ese departamento. La coordinación de la elaboración de los contratos, que se le cambiaron las fechas, fue ejecutada totalmente por la medición legal. Yo no era quien mencionaba los pagos de Alexis Medina. Él no me necesitaba cobrar. Pues, a él llamaba de Hacienda y decía que tenía la disponibilidad para los pagos de los contratistas, lo cual estaba él también, para los pagos de la sociedad. O sea, cuando yo no me beneficié de los negocios del señor Alexis Medina, todo el mundo sabía que a esa medida era el hermano señor presidente. Y es cierto que el OISOE se tenía acceso a todos los estamentos de la institución. El mecanismo de las sesiones de crédito se realizaron tal, y como lo planteó el Ministerio Público, y sobre los contratos de 2010, se hicieron esas sesiones. En realidad, no era el crédito, sino el contrato que se cedía. El departamento legal realizaba las órdenes de descanso para ejecutar los equipamientos, por ejemplo. El contrato para el equipamiento de la ciudad de Murillo Quinto fue ejecutado en 10 horas de paga con las órdenes de descanso. De ese modo, nacía el nuevo contrato. El patado, con el contrato mal excedido, todos los equipamientos se hicieron con este mecanismo de la mayoría. de la ciudad de Murillo Quinto